Tiene usted y su Gobierno muchos deberes pendientes. Me pregunta, ¿qué tenemos que hacer en el futuro? Remover las condiciones que hacen inviable la cogeneración de nuestras industrias, porque usted sabe, también como yo, que el sector necesita volver a las condiciones y a las retribuciones de la cogeneración de la normativa anterior exactamente igual que en el caso del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Tenemos que presionar juntos al Gobierno de la Nación para que se incluya Cantabria en el marco de las ayudas europeas a los procesos de la descarbonización, porque el otro día anunciaban ocho regiones en España y Cantabria no está, sigue sin estar. Y tenemos que exigir que la reindustrialización de Torre la Vega y de la comarca del Besaya vuelva a los presupuestos generales del Estado de donde le sacaron los socialistas en el año 2019.